España es puntera mundial en turismo y con los años ha creado una industria gigantesca. Es momento de reflexionar sobre la saturación turística y si este sector necesita una reconversión. Hace un siglo, Santiago Rusiñol bautizó a Mallorca como la Isla de la Calma. Pero ahora el turismo la somete a un barullo constante. El turismo ha dejado de ser sostenible hace tiempo, sobre todo porque hemos llegado a unos límites de que incluso se hace difícil vivir en Mallorca. Lo que veníamos nosotros, que era un paisaje idílico y tal, pues esto ya hace tiempo que ha dejado de existir. Incluso los turistas ya tienen esta sensación de saturación. Cada vez viene más gente. Estamos superando todos los límites. Estamos ya llegando a los 14 millones de turistas. En un solo día hemos tenido puntas de más de 2 millones de gente en la isla. Y no tenemos las infraestructuras adaptadas a aguantar todo esto. Tenemos problemas ya de residuos, de agarros residuales, las carreteras que no dan abasto con la cantidad de coches que tenemos. En Alcudia descubrimos una isla dentro de la isla. Un ensayo de turismo sostenible, bautizado como turismo experiencial. El brillante amanecer sugiere una jornada radiante. A las 7 de la mañana, el pesquero artesanal Asbandletz zarpa con una tripulación adicional. En el barco navega una familia alemana, residente en Mallorca. Los visitantes conviven con los pescadores para conocer mejor la cultura y la economía de la isla. Durante la navegación, los turistas descubren la pesca artesanal y conocen de cerca las especies autóctonas. Si este turismo funciona, la pesca será más sostenible. Menos horas en la mar para adaptarse al horario turístico. Menos redes para dejar más espacio en la barca. Y al final, una reducción de capturas. Con esta nueva actividad turística, los pescadores van a entrar en un sector que hasta ahora desatendían. Los operadores que promueven este turismo experiencial están encantados con la implicación de los marineros. Las primeras experiencias que hemos tenido de quien se ha atrevido con ello, ha sido de una satisfacción elevadísima. Porque ellos consideran que la persona que sube a la embarcación es un invitado. No piensan que sea un turista. Ellos no están ofreciendo un producto turístico. Ellos hacen su vida. Y una vez tienen a una persona invitada en su barco, le tratan como si fuera uno más. Preparan un nuevo turismo, más allá del de sol y playa. No se trata de batir récords de visitantes, sino de recuperar la calma perdida. Si no ponemos en valor nuestro medio ambiente, lo protegemos y miramos por actividades como esta, que no se crean para el turista, sino que el turista es el que tiene que adaptarse a tu forma de ser, yo creo que el sol y playa al final la gente elegirá otro tipo de experiencia. La familia alemana disfruta de una de las primeras excursiones del pesquero y la encuentran sugestiva. Lo que uno siempre busca cuando va a otro sitio, quiere conocer más, aprender más. Y aquí realmente se puede. La socialidad social también es importante, ¿no? Que esta gente siga trabajando, siga ganando dinero y además que nosotros los podamos acompañar. Carlos Vallée es el primer patrón de Alcudia que lleva turistas. Al principio temía que los pasajeros estorbaran su labor, pero ahora lo ve mejor. Les gusta mucho porque yo, ahora por ejemplo el que vino ayer se fue súper contento, se hizo fotos con el pescado y les encantó. Rumbo a Puerto preparan un sabroso almuerzo con el pescado recién capturado. A las dos y media el pesquero y su tripulación adicional acaba en Alcudia su jornada de pesca turista.